Hola, buenos días. Para mí es un placer volver a estas salas donde hemos tenido tan buen recibimiento durante este verano y donde han pasado cosas tan hermosas en el encuentro con mi ciudad. Y bueno, esta es una de ellas, la confluencia con la Asociación Amanecer, que está haciendo una importante labor en Segovia y precisamente yo creo que es una ciudad que siempre ha resaltado los valores del arte, la cultura, la educación, aquí precisamente estamos yendo en esa línea en la que todas las instituciones están haciendo un gran trabajo, que es precisamente como están apoyando a las instituciones a una nueva causa, como es lo de Amanecer y bueno, había escrito unas palabras a este respecto sobre este día y sobre el honor que supone que haya pensado en mí y me hayan hecho, pues nunca mejor dicho, socio de honor. La Asociación Amanecer en Segovia está realizando una importante labor en defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental y los servicios que presta para mejorar su vida. A lo largo del estudio del arte y la literatura, muchos de nuestros grandes genios, pintores, actores, músicos y literatos han percibido algún tipo de trastorno que les ha dificultado la vida, pero no su creatividad, y en eso realiza una importante tarea esta asociación. También podemos observar que cierta forma de creatividad surge en su contra de nuestras trastornos mentales. La capacidad creadora no depende de ninguna enfermedad. Además, el talento creativo es universal. Cada uno de nosotros lo expresa en diferentes formas y en diversos grados. Los creativos y personas sensibles, en muchos casos, tienen más probabilidades de ser provocadores, de ser variantes, que las personas con trabajos considerados menos creativos y otras profesiones más rutinarias. Las personas que padecen algún tipo de trastorno cerebral suelen acceder con más facilidad a ciertos aspectos del inconsciente que aquellas personas que llamamos normales. Esa diferencia, especialmente significativa, cuando hablamos de creatividad. Las obras que he donado a esta asociación segoviana surgen de ese surrealismo, de esas sensaciones e imágenes que me evocaron los jardines de la granja, con sus fuentes, sus faunos, las musas, esos seres nacidos de los delillos barrocos de la psique, que nos miran desde una parte de recóndita y desconocida en nuestra mente, donde no llegaron los rayos de luz que ahora se puede iluminar a través del arte y un nuevo amanecer para muchas personas. Para nosotros es un orgullo tenerte como socio de honor. Además de un gran artista, eres una persona generosa y comprometida. Tienes una gran sensibilidad que trasciende más allá de tus obras y que es la que nos ha traído hoy aquí. Por ello, es para mí un placer hacerte entrega de tu placa de socio de honor de la asociación Amanecer. Enhorabuena y bienvenido. Gracias. 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 Gracias.